Y llamo aquí al disco, porque hay una tipa aquí que es bien impaciente, ah, hola Ay, ¿qué estás hablando? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, Evicugas? Hola, Michoaringot, ¿cómo estás? Pues qué tipo de... Ah, boy, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Evicugas, ¿es cierto que tú quieres ser parte de los huevones? Sí, lo admito, cuando me vuelvo huevonier Huevonier, ¿cómo que huevonier, huevona? No huevonier, huevona Huevona, huevona, ¿cuándo me vuelvo huevona? Tienes que hacer una audición A ver, a ver, ¿cuál es la audición? A ver, a ver, a ver Pues mira, para empezar, tienes que... la entrada huesta a 10.000 bits, ¿ok? ¡Oh! ¿Ok? Entonces tienes que dar 10.000 bits, ¿vale? Ok Después, lo siguiente... bueno, es que tú ya te humillas mucho, entonces no... Sí, sí, eso es... Pero yo tengo entendido algo que me hace parte... o sea, puedo formar parte de los huevones si es que no tengo papá Ah, pues sí, sí Eh, mira, ahí tengo un pro, ahí tengo un pro, ahí tengo un pro No, pues sí, pues sepate los huevones, Char, no tiene papá Es cierto Es cierto Y aparte, aparte se cae en la moto, entonces también tiene... Exacto No, güey, no, se está jodida esa tipa, ¿eh? Sí, sí, sí No, y aparte, Char, aparte, su mamá la abandonó también Es que no Esa es otra No, no, eso no, eso no Eso no, eso no, eso no No, no, aún no soy huerfana Su ex lo engañó a... Ah, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? También eres es otra, Char Me pasaba de todo, me pasaba de todo Pues si tienes calidad de... Para sentir De huevona, sí, sí Puedo pasar tu currículum Está bien, gracias Está bien, muchas gracias, muchas gracias, muy amable No, 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 no